Ha pasado tan solo una semana de las inundaciones y ya se ha reabierto la Nacional 121 a su paso por Pueyo. Este ha sido el punto más dañado por el temporal y aunque las líneas que delimitan la carretera son amarillas, el tráfico ya se ha restablecido en ambos sentidos. A lo largo de las próximas semanas continuarán las obras de reparación de otras carreteras afectadas.